Hijo de William Levy ya pasó lo más complicado. Te contamos cómo está su situación actual de salud aquí en el Muro de la Fama. Bienvenidos, yo soy Claudia Bichman. Recientemente estuvieron muy, muy tensos los papás de Christopher Levy, William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Esto después del accidente en el que estuvo involucrado el niño, pues el 4 de octubre en Weston, Florida. ¿Cómo sucedió esto? Pues en un carrito de golf, él estaba junto con otros amiguitos. El punto es que iban a tanta velocidad que en una vuelta se volcó el coche. Salieron volando dos niñas que iban con él y el cochecito de golf terminó encima de sus piernas. Le causó un daño muy, muy fuerte en sus rodillas, razón por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tres veces. Estuvo hospitalizado, pero hoy ya se encuentra en casa. Así es, mis amigos, él va a estar recibiendo rehabilitación y terapia. Pues él tiene una gran carrera y un gran futuro como béisbolista. Todas las publicaciones que están en la cuenta de Instagram de Christopher Levy, pues son el jugando béisbol. Todas las palabras que expresó William Levy de su hijo fue en agradecimiento a Dios, en agradecimiento a todas las personas que le han estado brindando oraciones y que ni siquiera lo conocen, pero sobre todo que espera poder ver de nuevo a Christopher brillar en la cancha. Quiere ver de nuevo a Christopher brillar jugando fútbol. Él dice que siempre agradece, Tofi, Tofi también se le dice de cariño a su hijo. Tofi siempre agradece a Dios cada que hace algo bien en el campo de béisbol. Cada que brilla, él agradece a Dios. Entonces, pues bueno, sus familiares por supuesto que se encuentran preocupados por el hecho de que, pues, sus rodillas no vayan a funcionar de la misma manera y esto perjudique su carrera como béisbolista. Esto se vea perjudicado, pues, en el campo. Más, William Levy está dispuesto a dar todo lo que sea necesario porque las rehabilitaciones de Tofi sean tan buenas que él pueda volver al campo de béisbol a brillar como siempre lo ha hecho. Está tan orgulloso de que su hijo haya decidido ser béisbolista que siempre sus publicaciones son Eres mi orgullo, vas a ser un gran béisbolista, te amo, campeón. La verdad es que son una familia muy, muy bonita. Hasta ahora, pues, no ha publicado nada Christopher Levy. No ha dicho ninguna declaración de cómo fue, cómo se siente. La verdad es que supongo que también ha de tener miedo por el hecho de no poder volver a jugar béisbol. Pero esperemos esta no sea la situación. Gracias a Dios se encuentra ya en casa con sus papás, con los mejores médicos para poderlo rehabilitar. Y, pues, bueno, esperemos pronto pueda seguir teniendo ese éxito haciendo lo que más le apasiona. Gracias a Dios tampoco pasó a mayores. Y, bueno, hoy está en casa. ¿Tú qué opinas de todo esto? Tú déjame tus comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí, en el canal, suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Estamos creciendo mucho. Gracias por tu apoyo, gracias por tus comentarios, gracias por tu like y, sobre todo, gracias por tus suscripciones. Tendremos todos los días más noticias para ti. Yo soy Claudia Bigman, esto es el Muro de la Fama y nos vemos en otro video.